Esa aguita que atarantá Por delante el nivel Ustedes tienen la foto Para la foto Que le muerda 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 Es de calabaza Es como Tú estás Experimentando Cuídense Compra como el casete Me ve bueno Quién sabe cómo sepa Así como para los de dieta Delgadito Ya aquí para que Elvira Lo reparte Déjame darle El casete